Pues sí, ya se viene el rally este año, viene como súper rápido, estamos muy contentos porque como sabes es uno de los eventos de alto calibre en nuestro calendario de eventos que viene prácticamente gente de todo el mundo y que causa un gran dinamismo en nuestra actividad turística. Estamos esperando una derrama superior a los 761 millones de pesos, que es un incremento más o menos del 2% con respecto al año pasado, más o menos vienen alrededor de 500 mil visitantes, así que tienen 70 mil visitantes para ser exactos, así que esa es la expectativa que tenemos para este año. Además de la extraordinaria proyección que se da en los medios. ¿La ocupación hotelera también por ahí? La ocupación es muy buena, normalmente se va a 59% ese fin de semana, el hecho de que estamos con los amigos. ¿La seguridad para esos días? Como saben aquí en Guanajuato somos muy buenos para los eventos de alto impacto y hay protocolos para poder atender los eventos masivos. Los eventos masivos siempre tienen un grado de riesgo en cualquier sitio, entonces se establecen ciertas medidas distintas y hay una absoluta coordinación. La semana pasada hubo una reunión para terminar de coordinar a las diferentes instancias para que todos los visitantes tengan una buena visita. ¿Y en ese sentido se confirma ya hoy el caso del coronavirus? ¿Cómo se va a blindar esa parte del turismo? Pues como saben, en la Secretaría de Turismo estamos muy pendientes de esto porque es como estas cosas que uno nunca espera, ¿no? De que la verdad yo creo que estamos todos consternados. Yo ayer venía en un vuelo internacional y pues ya la gente en un vuelo de Colombia venían con unos tapabocas, ¿no? La gente en el aeropuerto estaba también ya preparado. Poco se sabe de esa enfermedad y yo creo que eso es lo que da como mucho temor, ¿no? En el caso de Guanajuato, el secretario de Salud esta mañana, el doctor Daniel nos estaba mandando pues algunas notas de lo que se está haciendo para prepararse, para en un momento dado pues cómo poder atender esta situación que es muy técnica, ¿no? Para poder hacer estos protocolos de aislamiento si se diera algún caso, pero afortunadamente, bueno, en cuanto no tenemos nada, así que no panda el cúnico, ¿no? Como dice el chavo. Es muy importante decir solamente hay dos casos identificados en México, uno en Sinaloa y uno en Ciudad de México que ya están siendo propiamente aislados y preparados para que no haya contagios. ¿Se ha planteado la posibilidad de cancelar el radio? No, no, absolutamente no, absolutamente no. ¿O algunos otros eventos más? Lo único que yo sé es de eventos grandes a nivel internacional. La próxima semana era la Feria Internacional de Turismo en Berlín y esta feria se decidió cancelar. Esta feria normalmente asisten padellones de todos, de diferentes países y yo creo que pues en una medida de precaución pues se ha decidido cancelar esta feria la semana que entra y bueno, sabemos que eventos de alto nivel como el Carnaval de Venecia está siendo cancelado, ¿no? Pero en Italia tienen un número importante de casos. Entonces yo creo que pues todos los países tenemos que ser muy responsables de poder tomar todas las precauciones y también pues una vez que se dé una situación pues hacer todo lo necesario para bloquear cualquier contagio. ¿Secretario, no sería irresponsable no cancelar el rally siendo que eventos mundiales se han cancelado? Fíjate que no, porque a ti te da un nivel de riesgo el hecho de cuántos casos ya tienes. Nosotros en México tenemos dos casos identificados, ninguna muerte. Entonces no es una situación, no estamos poniendo en riesgo a nadie al no cancelar el rally. Así que yo creo que estamos siendo cuidadosos haciendo lo que se tiene que hacer, pero tampoco no nos vamos a paralizar, ¿no? Secretaría, pilotos que vienen al rally estuvieron, bueno, vienen de lugares o han estado en lugares en los que ya se dieron casos de coronavirus y de brotes. ¿Ya se hablaron de medidas específicas con el Secretario de Salud? Mira, la verdad es que no sé si haya esa, bueno, primero habría que saber si es cierto. A mí, por ejemplo, ayer antes de subirme al vuelo me preguntaron, ha estado los últimos 14 días en China, no me preguntaron por ningún otro país. Yo creo que cada aerolínea también está haciendo sus protocolos y en el caso de México, cuando tú llegas a México no te preguntan nada. Ayer que entré no me preguntaron. No, 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 no. Secretaría, ¿se tiene contemplado en algún momento que el rally sea en otros municipios, no exclusivamente en León? El rally es en tres municipios, es en León, en Silao y en Guanajuato. Pero cambiarlo de municipios. No lo sé, habría que presionárselos a los organizadores, no lo sé, la verdad que no lo sé. El tema de seguridad, ¿cómo ha pegado en el estado? Pues mira, los expertos en seguridad no soy yo la experta en seguridad, yo solamente te puedo hablar de los indicadores turísticos. En el caso de Guanajuato te diría que tuvimos un año complicado con respecto a los números y lo primero que, el ejercicio primero que hicimos es ver si tenemos la exclusiva, ¿no? Si nada más aquí estamos con números netos, pero la realidad es que fue un año muy complicado para los destinos que dependemos de los turistas nacionales justamente por la situación económica. ¿Cuánto disminuyó?